En Colombia hay varias asociaciones de las que hacen parte mujeres sordas, líderes y profesionales en diferentes áreas. Miren, ella es Stephanie Aroca, presidente de Azor Dupar. Stephanie realizó un discurso importante como capacitación en materia de conocimiento dirigido a mujeres. Pero no solo está ella. En otras partes de Colombia, en distintas asociaciones, existen comités de mujeres que permanecen en la lucha, con esfuerzo e incidencia. Pero, ¿dónde? Vean. Hola, mi nombre es Stephanie Ordóñez. Mi seña es esta. Soy de la ciudad Pasto, Nariño. Soy vocal dentro de la Junta Directiva de JuvenSor. También pertenezco al Comité Feminista de JuvenSor. Miren. Por el empoderamiento de las mujeres sordas. Al interior del Comité Feminista de JuvenSor, trabajamos con niñas, jóvenes y adultas, enfocándonos en charlas que motiven la incidencia con fines de capacitarnos en procesos de defensoría del pueblo, comisarías de familia, tutelas, derechos y libre participación en diversos espacios para generar incidencia desde el Comité Feminista de JuvenSor. También proporcionamos espacios de participación de compartir con mujeres oyentes por medio de talleres para la capacitación tanto de mujeres sordas como oyentes, y así autorreconocer que es ser mujer. Resulta de bastante importancia este comité, ya que tiene varios objetivos y acciones al interior de JuvenSor. Por otro lado, realizamos varias movilizaciones todos los años. El 8 de marzo no solo participan mujeres oyentes, sino que nos sumamos mujeres sordas, buscando espacios conjuntos con mujeres oyentes para exigir derechos, alzar nuestras voces, hacernos ver y participar como compromisos a los objetivos de las mujeres, y agregando acciones para que las niñas entiendan la importancia de autorreconocerse como mujeres. Acción acorde a los objetivos de JuvenSor y su Comité Feminista. Gracias por ver el video.